Bueno, un tema interesante se ha planteado hoy a partir de lo que sucedió el sábado en la noche en el Centro Olímpico donde Juan Luis Guerra ofreció un concierto que, al decir de mucho, es el mejor concierto que Juan Luis ha hecho a lo largo de su carrera, no solamente por el contenido musical, sino cómo se distribuyó el acompañamiento de otros artistas y la cantidad de gente que repartió ese concierto que terminó a la medianoche. Pero lo del concierto hasta ahí estaba bien, porque es un artista de primera línea que demostró su calidad y su versatilidad para ese tipo de evento. Sin embargo, el tema de los drones que se utilizaron para hacer promociones comerciales contaminó ese evento. Y me dicen que el propio Juan Luis Guerra se molestó porque en los conciertos de él no permite patrocinio de bebida alcohólica y lo primero que presentó a Aaron Lodrono fueron una cerveza y unos drones y que él se molestó. Segundo, la publicidad política, no solamente eso contaminó el concierto, sino que la publicidad política generó una especie de indignación en sectores que tuvieron presente ahí, sectores políticos de la oposición, que ven que el PRM no desaprovecha oportunidad por promover su gente como promovieron a Dio Atacio, el candidato alcalde por la provincia de Santo Domingo Este. Y eso no cayó bien, eso no cayó bien. Mucha gente dice, no, eso no es nada. Yo tengo el compañero Oscar Medina, dice que no, que aquí se han hecho siempre ese tipo de publicidad, desde que él era muchacho, dice que se recordaba de una avioneta tirando panfletos y cosas de esas, o si no con una banderola atrás guindando, pero no se trató de eso, se trató de un golpe bajo al entendido de los sectores de la oposición, que dice que eso costó un dinero y que ese dinero que se utilizó ahí, usted sabe de dónde viene. Claro, mire, lo primero es que para hacer ese tipo de actividad se necesita el permiso de la IDAP. No, lo tenían el permiso. Claro, ahí lo tenían. Entonces, después de la IDAP, se quiere lavar las manos como un pilato. Ah, no, yo no sabía para qué era. Y usted va a permitir que algo así pase, donde hay un evento así como ese. Usted dice que va a permitir, sin usted saber qué es lo que va a pasar. Mentira. Luego, digo a Stasio que primero colgó esa publicidad en su Instagram. Luego la sacó cuando vio el buh y cuando vio el desprecio que se manifestó de manera unánima en la población. Entonces, dice que pide excusa y dice que él no tenía conocimiento. Y Paliza dice que tampoco tenía conocimiento. Y nadie tenía conocimiento. Por cierto, aquí firmó, colgó un tuit Roberto Rosario que me gustaría que lo pusieran. Dice así. Ah, bueno. Ya se destapó el partido de gobierno diciendo que eso se lo hizo, que eso, que eso, que se le hizo al espectáculo de Juan Luis Guerra y los asistentes, no fue el PRM, lo hizo y siguen como van, van a culpar al señor Roger que canta en el grupo 440 y es del partido todo para salvar a Luis Abinader y a Diego Stasio de ese tollo. Y entonces, el loco este, ¿cómo se llama? Se echó la culpa a él, pero la verdad que eso es un verdadero abuso. Un abuso de poder. Un irrespeto a ese evento. Y un irrespeto a todo el que acudió a ese evento. Yo estoy seguro que en ese evento había muchísimos PRMistas. Y aún así, los PRMistas se sintieron indignados con eso. Y ese bus fue, mira. Y él me dice otra cosa que usted no sabe, porque usted cree que nada más era Diego Stasio. Después de Diego Stasio, iba Carolina. Y después de Carolina, iba Luis Abinader. Pero no lo pusieron eso. No, no lo llegaron a poner porque hizo facto el repudio. Pero el plan no era solamente con Diego Stasio. Era primero Diego Stasio, luego Carolina Mejia y luego Luis Abinader. Esa es una muestra de descaro total de parte del PRM, que ahora, ahora como siempre, busca echarle la culpa de sus tollos a alguien. Y ahora apareció el chivo inspiratorio este, el muchacho este, ahora no me acuerdo del nombre. Cari. El Cari este, que es el primer loco. Él mismo se ha puesto que es un loco. Pero ahora dice que el culpado de eso fue él. No me digas, no me digas que él va a hacer eso, que le va a dar el permiso. Que Diego Stasio, desde que salió la cosa, lo colgó. A los dos segundos de que eso salió, ya estaba colgado en sus redes de Instagram. Entonces, cuando vio que vino un búho demoledor, que soy yo de aquel lado. Yo lo sentí de aquel lado. Y yo sabía dónde que vino, sabía qué era eso. Entonces, pidió el culpado y no fue él. Ni él, ni su equipo, ni nadie del PRM sabía nada. Y él le da, pero si le da, permite eso. Y no se entera de qué es lo que va a pasar. Ese señor no puede estar ahí. Ese señor no puede estar ahí. Es un irresponsable, no sabe de eso. Mire, se nos termina el tiempo. Y tenemos que referirnos a un hecho que ocurrió ayer en la comunidad de Villa González, en Santiago. Donde se produjo prácticamente una matanza. Un testeo en un colmadón degeneró en cuatro muertos y varios heridos. En lo que los primeros informes dan cuenta de que se trató de un enfrentamiento entre dos jefes de punto de droga. Uno que operaba en el mismo lugar donde se estaba haciendo la fiesta. Y otro de la vecindad que trató de incursionar en los terrenos del primero. Eso en Santiago se está dando una suerte de ola de violencia y todo es relacionado con la droga. Las autoridades policiales tendrán que hacerle un poco más de caso a lo que está sucediendo en Santiago. Porque esa ciudad, que es una de las ciudades más prósperas y trabajadoras, se está convirtiendo en invivible, sobre todo en esos sectores populares. Ojalá que el actual director de la policía le ponga atención a lo que sucede en Santiago. Porque eso no se puede dejar a su suerte. Ese tipo de cosas hay que prevenirlas para que no sigan ocurriendo. Y trabajar más lo que es la distribución de droga al menudeo, como le dicen, al detalle. Bueno, vamos a ver. Pero lo cierto es que ese tipo de cosas hay que controlar, don Freddy. Hay que trabajar urgentemente porque en Santiago se está dando de eso con mucha frecuencia. Es más, dicen que en Santiago están operando varios carteles. Pero si usted dice eso, ¿verdad? Usted dijo eso. El teteo, que murieron cuatro. Pero usted no dice de la propuesta del Ministerio de la Juventud. ¿Cuál es la propuesta? Regular el teteo. El teteo seguro. No, usted está relajando. ¡Relajando! ¡Relajando! Hubo una rueda de prensa de una iniciativa del Ministerio de la Juventud junto a la Policía Nacional. El teteo seguro. Ahí, ahí, ahí. Así no se puede. Así no se puede. Así no se puede. Mire, Mundo, vamos a desearle suerte al presidente que viaja hoy hacia la ciudad de Nueva York para participar mañana en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar el caso de la crisis haitiana. Y como el presidente Luis Abinader ha venido planteando la necesidad de que la comunidad internacional intervenga y ayude a pacificar a Haití, allí estará el presidente y le deseamos suerte. Señores, gracias. Hasta mañana. ¡Gracias!